hola amigos de starcraft de febrero y masterizado en este vídeo vamos a ver el quinto round en la en la campanilla se enfrentan el señor royal contra action y este es la partida del desempate así que vamos a ver cómo les va en este quinto quinto round mapa de nuestro amigo waltstein ahí está la campanilla tenemos para cada royal alas a la un punto y aquí tenemos al señor ser action action como le decía a nuestro amigo del faith y bueno le dice no le dice el mad scientist o este este es un genio ser es un genio ser solamente que el hacer esos build tan arriesgados y todas esas locuras pues no no siempre funcionan como hemos visto en alguno de los casos como este tema de los lurkers por ejemplo no es un all-in que si no funcionaba ya está pero esas locuras por ejemplo la partida de los ultras que locura tío es una regla fundamental hacer primero el 2 de caparazón porque porque hace esperar 180 segundos para ese upgrade tres minutos parece upgrade que te va a dar doble caparazón con lo cual va a empatar también con ese más uno o más dos de ataque y va a hacer que el ultra sea pero recontra recontra fuerte no sea durísimo contra los marines pero lo que hace es mete miedo metiendo la velocidad llega más rápido molesta y en esa partida le funcionó entonces esas combinaciones que salen del estándar y funcionan champán una belleza una belleza vemos aquí expansión por parte de la acción directamente este 12 11 bueno 12 11 de hatchery hay una teoría yo la verdad que estoy estoy viendo un poco de eso y una teoría en la que te dice que que mete el el hatchery no a los 12 sino a los 11 en mapas donde la distancia es así de pequeña es una teoría bien quemada ya bien bien quemada pero es una teoría que que le explica soma soma entonces explica que si tú haces un buen min es bien yug es muy difícil ya te dice que si tú aplicas un buen mineral boosting aquí usted a usted a usted así haces que los drones vienen lo más rápido posible y logras meter una hatchery a las 11 a las oa los 11 obreros vas a tener una alarma adicional de lo que tuviera si haces una 12 hatchery ya es un fumadón teórico para el sur pero es lo que hace miren miren esto va a meter una tercera hatchery pero bueno ya asegurándose con este spawning pool qué buena tío vamos a ver una buena partida de esta apertura es loquísima mira mira eso ya cómo se acerca tío está valida ya esta base se retira y luego de hablar de acá que llegó se dejó dañar un poquito bueno se expande también royal que viene avanzando y tenemos tercera para el señor action mira le bloquea acá pero no le quiere dejar ver no va a saber lo que tengo acá lo que les decía no y esto hace que tenga una alarma más una alarma más para el surge por tantísimo muy bien sale el drone lleva este mineral y qué locura el control que tiene que se tiene que ir el drone vuelve a minar y acá tengo la baja y los harling no lo van a dejar meterse aunque él es y es un poquito más veloz pero los harling no le van a permitir el paso y eso si no me equivoco en la teoría dice que el obrero el obrero tiene 3.9 de velocidad y casi seguro que tiene 3.9 velocidad pero el serling tiene 3.4 por eso el obrero es más rápido que el serling pero cuando el serling hace la mejora pasa a 4.1 y superan la velocidad o sea pasa de 3.4 a 4.1 y el lecbi se queda en su 3.7 por eso que los serlings superan en velocidad lecbi después de que tienen el upgrade y pueden matarlo pero estos pro gamers hacen que este serling de 3.4 al canciones y de 3.7 con el micraso de los dioses y los trucos que conocen porque podemos decir que él recibí en la teoría tiene 0.3 de velocidad más de más de velocidad que le sirvi y es imposible que le sirvi digo mira cómo lo pega no tío esto es increíble lo va a matar siendo menos mira 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 eso es esa no esa esa cuestión es esa es lo que hemos visto para la teoría de porque los pro gamers que tienen miedo a jedon o le tenían decían no es posible como jedon maneja los serlings o sea los serlings de jedon son otra cosa siempre decían eso entonces ya en esos serlings tío parece que tuvieran upgrade sin tener upgrade no sabían cómo hacía y es la o sea son los trucos que jedon descubrió con el movimiento de los serlings es una es una belleza es una belleza tío y action nos acaba de dar una prueba de ese nivel tremendo que tiene para poder alcanzar una unidad que tiene mucho menos velocidad que bestia que bestia tío no necesita este señor ahí está lo vemos se retira ya sale nuestro amigo royal o dime o se acabó la velocidad ya veía la tiene pero lo mató sin velocidad lo que casi casi no puedo jugar ya no puede retroceder porque estamos en africa pero estoy casi seguro que lo mató sin velocidad que bestia como se hace se acercó poco a poco y acabó con la vida y le fue dando clic 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 creo que le metió al final cuatro golpes sale quitó 20 de vida cada golpe de serling quita 5 creo que es un una una está está contando se acerca para contar cuántas unidades tienen no pierde sólo tiene tercer links y bueno avanza pero cada royal el problema es que estamos 6 minutos 16 y royal tampoco puede ir y lanzarse al ataque porque el problema es que sabe que vienen los mutas esos que esos scans es para ver los minutos ah no 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 mira esto tenemos leer súper tarde sin no a no que estoy diciendo es que va a meter rapidísimo este aire mira eso tío ahí están los minutos qué locura tío lo que lo que hace action lo que hace action seis minutos de que seis minutos y cuánto me tienes a jajar seis minutos y medio creo sí prácticamente seis minutos y medio metió esa hype tenemos acá la queen es de casa del spider ha metido por acá una evolución y tenemos aspecto de lo que en camino pero la hype sobre todo así que vamos a ver qué es lo que plantea hacer nuestro amigo action acá tendría que meter caparazón de repente la hype avanzando qué bestia con tres gases lo que se puede hacer tío 600 de gas para lanzarse al ataque recién va poniendo este sangre en el ataque directamente va a tarjetear ese gas aunque sea lo último que haga vienen los minutos a ver si lo pueden distraer no 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 ese extractor está muerto listo para que pierda el tiempo tiene que construirlo nuevamente y no va a tener gas el que pensaba así que bien jugado por parte de royal que lo deja sin gas logró su cometido a retrasar el gas que tenía pensado el señor action así que para ganar ganar justamente ese tiempo viene con los minutos pero acá fue dios o para complicar siete minutos 55 solamente son cinco pero bueno entre cinco pueden matar un marín de un solo golpe si vino ya les dije que necesita siete para matar una civil lamentablemente viene por acá nuevamente los marines el extractor que ya se terminó tiene que comenzar a terminar nuevamente el gas hay solamente dos drones metidos acá como vemos está uno no ya están los tres nuevamente nuevamente aquí este impact y ya está el de fire mount haciéndose por acá decíamos que él es el de fire master mete otro hater y por acá también podría meter otro tiene mineral para hacerlo vemos este naidus nuevamente el ataque contra él el extractor miren el over alert lo va a dejar sin gas nuevamente que locura y el ataque no es lo mismo mete un scan nuevamente tiene que volver a poner el gas y como lo complican como lo complican por acá también se comienza a cubrir va a mandar el over hero para expandirse pero esto lo está viendo action ojo con eso este ves el que sale y se regala tío se regaló ese ves el lo deja vivir acá listo scourgeys por aquí en abulos scourgeys no 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 aunque sea claro es lo que dice no importa si pierde los cuatro u la la tío no importa si pierde los cuatro le ha matado el primer vez el que gran error de royal que lo dejó ahí a su suerte y bueno lo tomó muy bien el señor action mete los overlord por acá doble sanken como ha perdido tiempo de gas y ya tenemos esto cuidado de que ya hizo la mejora está sacando la plaga tenemos el defiler listo ya hay naidus también naidus canal para proteger la base así que ya no le van a poder bajar otro gas no creo que pueda hacerlo mete la tercera base lo ha visto ahí ya aquí están los guardians complicando ya y acá va a tratar de lanzarse pero hay naidus hay defiler le puede meter dark swarm aquí y bueno lamentablemente tiene que verse los obreros y radia se para tenemos un divar que lo que realmente lejan le va a reventar este extractor cuidado si lo va a perder igual le mete los lurker por acá dark swarm pierde la vista de ese gas tiene que retirarse nuestro amigo royal por acá los obreros que van aquí a la lejanía minar una vez más le radian esto lo daña también al divar no se está percatando como pierde energía cuidado ya está así lo mueve mueve ese ese gordian tiene dos vivos más podrían podrían molestar los obreros 57 de momento cuidado que hay tercera meter el tercer gas por aquí también avanza cuida esta zona sale el enjambre va a consumir aquí mete la hotcher y también para tomar posición de esto en las tropas terranas que se van movilizando la no hay una plaga sí 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 y acá hay un lurker cuidado que puede morir todo esto no sé no se no cuidó esto no cuidó esto royal tenemos triple muy bien acá le mete cuidado que este divor nuevamente está perdiendo vida solo porque no lo mueve a estar así lo moviliza pierde ya estas gordians pero creo que el piso la tierra digamos está libre como para que pueda avanzar sin mucho problema y triple defiler avanza con todo el enjambre y esto se puede complicar un montón para royal tiene que escapar llegan esos ves el cuidado le meten una plaga y hay aire hay hay apoyo en jaire el poder de otra otra plaga tremenda muy bien útil otra la plaga más tío que bien utilizado y podría consumir su propio defiler de cuidado cuidado este de filer lo va a dejar ahí lo va a dejar morir sigue avanzando el enjambre cuidado estas ondas importantísima esta es la franca importante lo tarjeta muy bien pierde dos de los vessels tiene que retroceder pero aquí sigue consumiendo no hay energía salvo en este vez él va a tener que acabar con este file aunque sea último que haga cuidado y el ataque tremendo de city water que estaba con poca vida consume nuevamente se va a meter a la base le revienta de un disparo recordemos que el disparo del del ybor quita 26 estamos en africa tv en vivo hoy este viernes por la noche acompañen nos en africa tv le puede plaga plaga puede ser eso le mete un dark storm nuevamente con el defiler vamos a ver si sigue llegando el enjambre si acá junto a unidades pero tiene que atacar se va metiendo hacia la base le ataca el comand tiene que repararlo los obreros que no pueden hacer mucho así que siguen ahí minando sin problema los marines igual no pueden hacer las molestias porque están debajo de ese dark storm se busca proteger por esta zona tenemos aquí un defiler cuidado que puede meter todo dark storm está esperando el tiempo no quiere gastarlo muy estratégico la utilización el comand que sigue sufriendo no tiene energía por acá va a meterlo ahora sí ahora sí consume todo lo que tiene mata incluso una aire cuidado cuidado que puede perder si puede perder esa unidad porque tenemos aquí los fire bat se terminó acá la mejora no tenía más no consumió tiene que reparar 13 minutos de la partida y no perdió no perdió la posición parecía que perdía la posición el señor royal cuidado consume todo lo que tiene tenemos cuatro de fire metidos y el de fireman el de fire master metido aquí en la base del enemigo le irradia los lugares avanza con todo muy bien los obreros que podrían pagar lo caro esto van a caer son lugar que tiene que mandar algunos más mete el scan no puede avanzar todavía hacia su base los obreros agregue la están contando poquito ya tiene un cuarto gas como vemos mete otro hatchery también faltan lurkers los necesita estos fire bat haciendo de las suyas este de filer que va a perder lo va a perder ya está lo termina de quemar avanza por acá vamos a ver si lo dejan pasar se trata de meter salen dos lurkers más no quiere perder esta posición consume los earnings se mete hacia la tercera y lo va a complicar cuidado son dos lurkers esta partida podría complicarse muchísimo sigue viniendo el enjambre se acabó el dark swarm justo a tiempo el ataque con el cv el vez el que le da completa visión pero no hay más fire bat para complicar el ataque tendría que ser dirigido a los obreros tío vamos ahí está con el último suspiro como matan los obreros ya igual siguen 59 invade el enjambre mete la plaga ese banger que va a caer los serling que no están atacando no sé por qué tiene ese tipo de ahí a la mano llegan dos veces tiene cuatro tiene cuatro veces el podría variar león de filer salen estos fire bat el ataque sobre aquí el cuarteto de los obreros de esta zona siguen llegando más unidades le cae la plaga al propio de filer todo esto está con la nube naranja del dark swarm caen los marines le cae un fire bat que lucha contra el mundo había uno más hay lurker aquí cuidado con el fire bat pierde mete el scan gg de parte de royal le mataron todos los obreros en la tercera complicándolo tremendamente el enjambre no dejaba de llegar con estas unidades ya con un cuarto gas consolidado y pone esta partida pone el desempate y pone a su favor demostrando que fue por algo que venció al señor royal y lo eliminó de la iso a esta tenemos entonces tres a dos a favor de nuestro amigo action acá te dejo el siguiente vídeo ya sé que te recomiendo ver soy john story master tv nos vemos acá en el siguiente